Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a tu la marea y consumirle paellas! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez la mete paellera. ¡Eso! ¡A la madre! ¡A la madre mía! ¡A donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacerse pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroja! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' ahí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso! ¡Y yo con el manchado! ¡Con el manchado! ¡Con la paella! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la bien de regla! ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me... ¡Me cobró el tío la paella! ¡Ay! 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 Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ay! ¡Eso! ¡Me manda! ¡Me manda! ¡Me manda por la noche! ¡A mi amada! ¡A la paella! ¡El agua! ¡Y para la mañana había subido! ¡Es el agua! ¡Se aburrí sin la cocina! ¡Ay! 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 ¡Gracias!